Música Traducción La actividad preventiva de vigilancia de la salud yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los que nos dedicamos a prevención. Yo creo que las otras tres especialidades llevamos muchos años ya, desde la ley del año 95, el Real Decreto, el Reglamento de los Servicios de Prevención y antes el tema de la ordenanza, pues en temas de seguridad, higiene, ergonomía, incluso psicosociología, ya íbamos unos cuantos años trabajando, pero la vigilancia de la salud es un reto importante. Vamos a intentar analizar y identificar qué dificultades tenemos para integrarla, porque lo importante de la vigilancia de la salud yo considero que es integrarla dentro de las otras tres patas de la prevención. Es decir, yo creo que la costumbre es que vayan, por un lado las especialidades técnicas, por otro la vigilancia, pero ¿dónde se cruzan? O sea, ¿dónde cruzamos los datos con los servicios médicos, con los médicos, para analizar realmente qué está dañando a mi trabajador en los riesgos a los que está expuesto? Yo creo que no lo estamos haciendo. Ojalá, dos previas simplemente para conocer un poco de en qué entorno estamos situados los que estamos aquí, ¿vale? Que prácticamente somos todos de empresa, excepto alguien de un servicio de prevención ajeno. Y que en la mayoría de los casos, ¿vale? Del 50% trabajamos en servicios de prevención propios o mancomunados, en dos en ajenos, dirección y recursos humanos. Un poco para centrarnos, ¿vale? Una reflexión previa con otros datos de otra estadística, ¿vale? Es una encuesta que hizo la Carlos III, con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, sobre la situación de la vigilancia de la salud en el sector del transporte, ¿vale? ¿Qué datos nos da? ¿Qué conclusiones saco? Los datos de la encuesta revelan que el 49,1% del total de conductores se le ha practicado algún tipo de reconocimiento médico en el último año, frente a 47,7% que han respondido que no. Es decir, la mitad se hacía reconocimiento médico, la mitad no. Ya es un dato un poco de reflexión, por lo menos. El tipo más frecuente de reconocimiento médico es el periódico relacionado a revistos laborales, un 23%, seguido por renovación del permiso de conducir, un 14,1% y otros, un 9,6%. Es decir, realmente este dato no es real. Solo un 23,4% lo está haciendo de vigilancia a la salud. El resto te está diciendo, renovación del permiso de conducir. Todos sabemos lo que se hace para renovar un permiso de conducir. Que hacen prácticamente el mismo. Ahora el tema del CAP a nivel de formación ha mejorado un poco. Pero el reconocimiento médico, o sea, es una broma. No hay nadie a la LGT, ¿no? Es una broma. A menos de la tercera parte de los conductores se ha realizado un reconocimiento médico de hacer preventivo desde el punto de vista de prevención. Es decir, a la tercera parte. Y esos son datos para reflexionar en qué ámbito estamos. El conductor autónomo tiene menos posibilidades de disponer de una vigilancia a la salud por motivos de otros prelaborales. Lo habéis comentado antes y luego en el debate lo veremos. No tiene la obligación legal y salvo que sea una imposición de la empresa que diga, oye, para trabajar hasta la SEUR tienes que tener la vigilancia a la salud. Y si no, pues ha invitado a abandonar la academia. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el 51,5% de los conductores afirma que en su empresa se le ofrece el reconocimiento médico. Se le ofrece, pero solo al 50%. O sea, es un dato también. O sea, no es que, digamos, no, no, es que a todos se les ofrece y es que no se lo quieren hacer. No, no, es que ni siquiera se les lo está ofreciendo. ¿Vale? Pero son datos preocupantes. Mientras que a mitad de los conductores se les ofrece un reconocimiento médico periódico en su empresa, solo una tercera parte nos hace efectiva esta posibilidad. Estamos hablando de un 33% de reconocimiento, ¿no? Yo creo que son datos un poco de, ¿tenemos puntos de mejora en vigilancia a la salud? Yo creo que es evidente. Para eso primero tenemos que saber qué es la vigilancia a la salud. Lo han ido comentando mis compañeros, ¿vale? Todos lo tenemos claro. Pero ¿tienen claros trabajadores? Yo creo que si les preguntamos, el 90% nos dicen, sí, el reconocimiento médico que me hacen todos los años. Eso es vigilancia a la salud. Lo hemos comentado. Vale, entonces, a medida del siglo XX, la garantía que hemos comentado a la salud dijo, estado de completo, bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Esto lo hemos oído hablar todos los que estamos en prevención muchas veces. Físico, psíquico, social, psicosociales, seguridad, higiene, los contaminantes. Lo triste es que la ley de prevención no define vigilancia a la salud. Si os leís la ley de prevención, ¿vale? No hay ninguna definición de lo que es la vigilancia a la salud. Lo hace la norma UNE del año 96 que dice, la vigilancia a la salud implica la recogida de información sobre el estado de salud de los trabajadores que será analizada e interpretada de manera sistemática, lo comentaba antes que os lo escogió Javier, como punto de partida en la mejora de las condiciones laborales para lograr la prevención de riesgos laborales. Muy buena definición, pero ¿eso es todo lo que estamos haciendo? Os lanzo un poco a la reflexión, ¿vale? La vigilancia a la salud es una técnica complementaria de las correspondientes a las disciplinas de seguridad, higiene y ergonomía. Técnica complementaria. Sin las otras, o sea, si no las enlazamos, si no las integramos dentro de nuestras especialidades, la vigilancia a la salud no sirve absolutamente para nada. La vigilancia a la salud no tiene pues sentido como instrumento que es largo de la prevención. Ha de integrarse en el plan de prevención global de la empresa. Y no lo hacemos. Por lo menos yo creo que tenemos muchos puntos de mejora. Aunque hemos visto muchas exposiciones, pero aquí estamos representadas grandes empresas. Yo creo que tenemos que bajar más abajo porque al final este país tiene un 95% de pymes. Entonces ese es el problema. Al final no es... ¿Qué ocurre? Que nosotros, si podemos estar aquí, contratamos a muchas pymes. O subcontratamos a muchas pymes. Entonces si no hacemos la labor, yo muchas veces digo eso de la bola de nieve. Entonces si yo no hago de bola de nieve de obligar a... Al final esto no lo va a cumplir nadie. Entonces ahí es donde tenemos nuestra labor, que a veces incluso es de responsabilidad social. Es decir, tenemos vía de obligación, pero ¿por qué? No te lo estoy obligando porque a mí me vayan a sancionar una inspección de trabajo. No tengo que tener miedo a la sanción de la inspección de trabajo. Lo que tenemos que velar es por la seguridad y salud de los trabajadores, que para eso trabajamos en este caso. Entonces consiste en la recogida sistemática y continua, lo mismo que ha dicho Francisco Javier, de datos acerca de un problema específico de salud. Su análisis, interpretación y utilización de la planificación, implementación y evaluación de los problemas de salud. No lo estamos haciendo. ¿En qué estamos fallando? Frente al horizonte de la expectativa que surgió la libertad de la ley, lo que se está haciendo en migración de salud, ¿dónde estamos? Es que es considerada una disciplina aislada del resto de disciplinas. Y lo lleva siendo desde el año 95. Y no lo estamos integrando. Se ha olvidado su carácter preventivo. Yo creo que hacíamos más cuando hablábamos de medicina preventiva, antes de la ley, esa medicina preventiva que hacía el recogimiento médico de las mutuas, cuando las mutuas pagaban todo esto, que ahora. Se ha olvidado su carácter preventivo. Se ha tenido en cuenta la vertidez exclusivamente individual. Lo realizamos al trabajador. ¿Es apto o no es apto? Pero las memorias que nos mandan los servicios de prevención ajenos, hay muchos quienes las miramos. O sea, te dicen, oye, ¿qué es que tienes un problema de cardiopatías en este centro que tiene mucha gente el colesterol alto y tal? Puede ser el estilo de vida, efectivamente. Puede ser el estrés. Pueden ser muchos factores. Analízalo. Y haz alguna medida para mejorar esto. Porque si no la vigilancia de la salud no sirve absolutamente nada. Se ha olvidado la necesidad de estar relacionada con los riesgos identificados en el puesto de trabajo que ocupa el trabajador. Lo decíamos antes. Lo primero que tenemos que hacer es definir los protocolos en base a los riesgos. Y si no lo hacemos, no estamos haciendo vigilancia. Y hay muchas veces que los protocolos te los mandan. Oye, que voy a aplicar estos protocolos. Te hacen la evaluación de riesgos, que encima es la misma que el centro de enfrente, cuando a lo mejor no tienes ni las mismas máquinas, y te aplican los protocolos que aplican al de al lado. Cuando encima muchos de ellos en nuestro sector no están publicados en el ministerio, con lo cual tú coges el protocolo de conducción que aplica X, por no dar ningún nombre, y coges el de Y, que son dos servicios de prevención ajenos, homologados por la autoridad laboral, etcétera, etcétera, y no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ojo con estos temas. Se ha limitado la realización de reconocimientos médicos, chequeos generales de salud, que poco o nada tienen que ver con los riesgos laborales. ¿Cuántos trabajadores os han mirado alguna vez que os han dicho, oye, que es que no me ha mirado la espalda? Y estoy cargando cargas durante 8 horas, llevo en los dos últimos años 3 bajas por sobreesportos, y no me han mirado a la espalda. Entonces, claro, ¿cómo le vendes tú que el año que viene se lo haga? ¿Cómo le obligarle ya? ¿Pero cómo le vas a animar? Porque eso es otro tema. El porcentaje más o menos de reconocimientos médicos estamos, yo creo que casi todos, en un 50. Más o menos. Debería ser un 100%. No porque sea obligatorio, sino porque a la gente le aporte valor. Entonces, si el reconocimiento médico no te aporta valor, tú nunca te vas a hacer un reconocimiento médico, porque al final, yo tengo un problema de espaldas, o que decía antes José Manuel, llego a mi casa y no puedo jugar con mi niño de 3 años, porque tengo un tirón, y me voy al médico, que me va a ver los riesgos a los que estoy expuesto, y no me ve la espalda, y no. Y este. Así que el colesterol lo tengo mal. Aunque tienes obesidad, que es lo que más te duele. Oye, que estás... Ahí ya te ha machacado. Nunca que me vea la espalda, y encima me salgo con que agregace, que estoy una chumpe pasadita. Se ha olvidado ahora informativas sobre los diferentes aspectos que pueden incidir en la salud de los trabajadores. Eso es parte culpa nuestra. O sea, si nosotros no informamos a los trabajadores, no os podréis comentar, informaros sobre las pruebas, las planificaciones de vigilancia de la salud, que el trabajador sepa lo que va. Porque hay muchas veces que va, te ponen ahí en la cola, de la unidad móvil, a ver que os he sacado el numerito, pasa, vacuna, extracción de sangre, orina, rellenas el cuestionario y te vas. Es como un circuito. Como una cadena de producción. Al final, no saben ni a qué van, ni qué le van a mirar, y lo único que se quedan es la analítica. Yo cada vez hemos tenido más casos en nuestra empresa que se hacen la analítica y no vuelven. Claro, no te dan la actitud médica. Dicen, ¿y para qué aceptas el reconocimiento médico? No, no, yo solo quiero la analítica. Esto no vale para nada. Y al final tú tienes que callar, tienes que decir, oye, pues renuncia al reconocimiento médico por el tema de auditorías y esas cosas que nos importan a todos mucho, pero realmente no han hecho vigilancia a la salud. Han hecho una analítica que se le puede hacer si un médico de cabecera le dan para dentro de tres meses o su seguro privado, pero no estamos haciendo vigilancia. Se ha reducido a considerar que el reconocimiento médico es sinónimo de vigilancia a la salud y es lo que debe aspirar el empresario y los trabajadores. Es decir, debemos de fomentar que la vigilancia a la salud no es el reconocimiento médico. En todo esto estamos fallando. Vamos a ver si encontramos herramientas para mejorarlo. Aspectos relevantes del concepto de vigilancia. Plan de prevención. A mí me hablan de prevención, plan de prevención, digo, ¿qué tiene que ver el plan de prevención? La marca, el real defecto, no sé qué, la ley y tal. Con este de vigilancia. Muchos de los que trabajan siempre decían, no, ¿para qué pasa? ¿Qué estás mezclando? Será a través de las encuestas de salud, los indicadores del screening, de investigación, de todo cuando daña la salud de los trabajadores como la medicina de trabajo incide en la disciplinidad. Es decir, si tú no sabes en qué estás dañando a tu trabajador, para hacer medidas preventivas y correctivas o deformativas, ¿de qué te vale lo que estás haciendo? Es decir, si yo tengo, vale, yo tengo ruido, pongo mis dosímetros, tengo unos valores de ruido y no sé si esos niveles de ruido están dejando a mis trabajadores. Pongo una medida preventiva y no controlo si esa medida preventiva ha sido eficaz. Sí, ha sido eficaz porque ha bajado a los deciderios, pero está siendo eficaz porque tus trabajadores se están quedando sordos. Entonces, es enlazar la parte como decía antes de seguridad, de higiene, de economía, de psicosociología con la parte digital. Identificación y evaluación de riesgos. Los elementos imprescindibles para la identificación y evaluación de los riesgos son los indicadores sanitarios. O sea, al final, ¿dónde se te están accidentando, lesionando o enfermando tus trabajadores? Porque siempre pensamos en el accidente. Es que la carretera elevadora ha tenido un trompazo saque del muelle y una desgracia. O que la cita transportadora la pilla un dedo a una persona. Siempre pensamos en los accidentes desde el punto de vista de seguridad, pero nunca pensamos en la salud de las personas. Pero las encuestas de salud y los reconocimientos médicos específicos de cada puesto deben de darnos también una orientación hacia dónde entienden nuestras planificaciones de medidas correctores. Los indicadores sanitarios y la investigación de todo cuanto daña a la salud a los trabajadores permiten identificar y modificar la colisión de medida preventiva que no esté resultando efectiva. ¿Qué investigamos? Habla de la investigación de todo cuanto daña a la salud. ¿Qué investigamos? Los accidentes de trabajo. En algunos casos son los con baja. Hay organizaciones que los inbajas no los investigan. Ni los incidentes ni los intíneres. Al final investigas tres, nunca son menos. Entonces, no vamos a investigar dónde estamos dañando a nuestros trabajadores porque eso porque eso es diferenciar la salud. Lo que ocurre es que nuestra labor logística indica que la mayor parte son accidentes y bajas producidas. En enfermedades laborales no trabajamos con amianto y no tenemos un problema que trancenar. Sí, el problema es que en logística todos tenemos el 70%, como algunos menos, pero nosotros también tenemos un 72% que son sobreesfuerzos. ¿Los sobreesfuerzos son una enfermedad profesional? No, no está reconocida como enfermedad profesional. Pero la patología de espalda es un tema crónico de la población española. Desde que no te sabes sentar, cuando me llego tienen tres años y ya le digo bien empiezas cómo te sientes. No nos centremos solo en las enfermedades de ruido, de amiantos, de sílice, de contaminantes químicos o biológicos. No, no, es que en nuestro sector el riesgo está en las espaldas. Entonces, la espalda genera muchas patologías, muchas bajas, mucho absentismo, mucha baja productividad porque la gente está tocada. Entonces, que sí, que hacemos muchas campañas de formación. A mí me pasó lo mismo que a José Manuel dando un curso de manipulación manual de cargas de dos horas y la última media era de incendios y había un extintor en la esquina y dice así, se levantaron tres diciendo, oye, me llevas tres horas dando el coñazo comprando la expresión sobre cómo manipular una carga y mira cómo me coges tu extintor. Es conducta, es decir, entonces, efectivamente, dentro de nuestro sector la parte son los sobreesforzos. Entonces, por eso yo decía que cuando hablábamos del tema de los fisios, por ejemplo, eso es vigilancia de la salud. Entonces, ¿qué es un coste? Sí, claro, al final, todos los meses te pasa la factura de tu fisio, pero tú sabes, has calculado cuánto te va a bajar tu absentismo en ese centro de trabajo. Entonces, no pensemos sobre enfermedad profesional porque nuestro sector, salvo el ruido, que sí que es un tema, el tema del frío puede haber algunas cositas por ahí, temas circulatorios, como decía Javier, no tenemos demasiadas enfermedades profesionales o por lo menos a día de hoy no están publicadas, pero sí que tenemos un este que es sobreesfuerzos, o sea, todo el tema de talleres de espalda es formación, pero también es enseñarle a cuidar su cuerpo y hacer trabajos, ¿no? Entonces, eso es vigilancia de la salud. Por lo tanto, cara, lo que estamos fallando, lo que comentabas, estamos fallando en formación. Formación e identificación, porque a lo mejor lo damos como un oye, pues como un valendémico, sabemos que la gente está mal de la espalda porque manipula cargas, oye, pues mira, pero bueno, cogete las estadísticas porque a lo mejor en algún centro, no sé, se está colocando mal en el picking porque una medida tan sencilla como que los pesos más ligeros estén a la altura y hayas hecho un estudio ergonómico de ese puesto, eso va enlazado con vigilancia a la salud y eso lo has identificado porque las encuestas han salido que en ese centro de trabajo de Pinto tienes un problema mayor porque a lo mejor la distribución del centro de trabajo es diferente ¿no? Vale, bueno, veíamos aquí que prácticamente la mayoría de la especialidad vigilante a la salud la tenemos con un servicio de prevención ajeno ¿vale? Hay pocos casos, alguno hay, hay pocos, nosotros tenemos servicios médicos pero no hacen vigilancia a la salud, coordinan, ¿podríamos hacerlo? Sí, pero a lo mejor por la complejidad del tema de actitudes y más pues pedimos quitarnos, es como lo de las unidades móviles, a lo mejor es un error, yo creo que es mejor hacer la vigilancia de la salud desde casa, es como la prevención, yo creo que la prevención lo mejor haces es la, otra cosa es que tengas el apoyo de un SPA para tus mediciones, tus historias más técnicas, ¿no? pero sin la prevención que hacerla en casa. La vigilancia de la salud se realiza con recursos propios ajenos, ¿vale? La modalidad preventiva elegida preferentemente por las empresas es un SPA, ¿vale? Los SPA no siempre han encontrado por la oferta de vigilancia de la salud, hasta que modificaron la ley y los obligaban a tener esa especialidad, ¿vale? Por no estar acreditados por estar iniciando el proceso interno y integrar el resto de disciplinas. ¿Qué pasa con esto? Que la consecuencia es el alejamiento de los profesionales sanitarios de los técnicos. con lo cual, la idea que comentabais antes de que venga el técnico a mi centro de trabajo y vea lo que estamos haciendo para que luego cuando valore a mis trabajadores sepa a lo que se dedica es muy buena. ¿Qué ocurre? Que como comentaba antes Marga, la realidad luego es muy diferente porque ese ejercicio lo hemos hecho nosotros, han venido a nuestras instalaciones, han visto a qué nos dedicamos, pero luego la unidad que viene a hacer los reconocimientos es diferente. Con lo cual, es decir, hay un médico gestor de tu cuenta pero el que realmente viene en esas unidades móviles o desplazadas es alguien que ha subcontratado que no saben a qué te dedicas y que, bueno, lo de firma las actitudes yo creo que la firma la otra de arriba. O sea, un poco extraño. Entonces, esto es un error, ¿vale?, de concepto y sobre todo lo que hace es no integrar las tres especialidades técnicas con la vigilancia de la salud porque al final no conocen las evaluaciones de riesgo a lo que tú le pases. Pero no ha visto el puesto. Entonces, esa idea es muy buena pero luego tenemos que hacer seguimiento de que esa persona que ha venido realmente, entonces a lo mejor cuando hagamos los contratos con las unidades, por ejemplo, móviles o desplazadas tenemos que contar con un día más y ese día lo dediquen a visitar el centro porque realmente las personas que luego vienen no son las que visitan el centro. Los servicios de prevención propios han sido sustituidos sin optar preferencial para la vigilancia de la salud. Sí que hay muchos que tienen el responsable incluso es el médico del trabajo pero optan por externalizar porque bueno, que también es verdad que cuando tienes un médico pues más o menos los protocolos y tal sí que hay más interrelaciones con ellos. La presencia de profesionales sanitarios en la medicina del trabajo ha sido escasa en las actividades preventivas no sanitarias como la evaluación de riesgos. Cada vez más médicos te piden la evaluación de riesgos y además te lo piden con bastante tiempo de anticipación para leerse y tal. O eso te cuentan. Yo no dudo de que lo hagan. Yo creo que además si yo soy un profesional y estoy haciendo actitudes médicas de un carretillero en un centro del sitio o con frío pues tengo que saber a qué se dediquen y tengo que ese mapa de riesgos me lo den. Pero hay muchas veces que nos han dado casos que teníamos las cuatro especialidades contratadas con el mismo servicio de prevención ajeno y la balacema la pedían a mí cuando tenía el técnico en la mesa de enfrente. Digo, aquí hay algo que no funciona. Yo te la puedo dar. Encantado, soy la empresa. Pero si tú te sientas con tu técnico y me dices oye, ¿qué hace esta gente? ¿a qué se dedica? Podrás hacer una vigilancia de la salud en mayor calidad. Haciéndose dedico a las principales dificultades que tenían salió el Real Decreto el 843 del 2011 en que se establecían los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria en los servicios de prevención. Y se centraba en tres ámbitos. Los requisitos técnicos y las condiciones mínimas necesarias para la autorización de funcionamiento de los servicios de prevención ajenos. Porque cuando salió el Real Decreto los servicios de prevención ajenos crecieron como setas. Y en algunos casos la calidad era muy, muy, muy baja. Entonces, a raíz de que muchas empresas nos empezamos a quejar de la calidad de esos servicios de prevención ajenos salió este Real Decreto y por lo menos ya han puesto unos criterios de calidad. También se meten con los mancomunados y en algunas cosas con los propios. Las obligaciones son los objetivos de prevención de riesgos para que se acredite en la especialidad de medicina del trabajo. Las exigencias vienen también marcadas por la respuesta de recursos materiales humanos necesarios para realizar vigilancia de la salud. Es decir, tienes que tener unos medios. Si yo tengo ruido, tendrás que tener unas cabinas para hacerme las pruebas de audiometría y si tengo otros contaminantes tendrás que tener una analítica y un concierto con un laboratorio de análisis en el que te analicen todas esas pruebas. Esto se regula a partir de los 4.3. La preparación y la cualificación profesional necesaria de los médicos de trabajo o de los servicios de prevención. Se dan situaciones que las personas que estaban firmando las actitudes médicas no eran médicos de trabajo. Si yo firmo una evaluación de riesgos y no soy técnico de prevención. Y eso se daba. En algún caso hemos visto alguna cosa rara. Se daba. Con todo esto lo que intentas comprar. Los protocolos. Hemos dicho antes que era de las cosas más importantes que hay que definir para analizar muy bien qué riesgos han puesto nuestros trabajadores. ¿Están definidos según la estrategia de la salud de tu empresa? Yo creo que ahí es donde nos falta integración. Yo creo que los protocolos están definidos en más de una evaluación pero la estrategia luego a definir como pueden ser campañas que se hagan desde el punto de vista de la salud pues a lo mejor no está definido. ¿Por qué? Porque no existe un protocolo. Aquí he puesto conducción. Sí que en nuestro entorno logístico hay protocolo de manipulación con el de cargas. Vamos a ver justo. Esto es un ejemplo de un protocolo de conducción de un servicio de prevención ajeno que es el que se ha hecho. Y si tú tienes el resto de protocolos a mí esto me... Sí, te ponen las pruebas pero al final el trabajador bueno pues te hace el cuestionario y estas preguntas. Sentado leyendo. Nunca dijera cuando era alta. Mirando la televisión. Sentado sin hacer... No sé. Realmente yo creo que aquí es un punto grande de mejora que se ha trasladado en algunos casos al ministerio en que deben de desarrollar un protocolo de conducción. Estamos con campañas de la DGT. Estamos con una campaña de no sé qué de los puntos de los RADAR que hasta un make up pero ahora que te pillas y en temas de conducción de profesionales que nos dedicamos a la logística del transporte no hay nada. No hay ni siquiera la obligatoriedad de reconcilios límicos como ahora veremos. Entonces, que haya transportista con un camión de X toneladas que a lo mejor sabes que tiene una apnea del sueño y no puedes hacer nada pero absolutamente nada bueno, ahora veremos que hago el juego. Conocemos los trabajadores de nuestros protocolos hemos diseñado los protocolos conforme a nuestras evaluaciones de riesgo pero ahora hay que explicarse o sea, un trabajador sabe tiene que saber qué es lo que le van a mirar y por qué le miran eso ¿vale? Porque si no al final si queremos conseguir unos ratios mayores de ese 50% tenemos que venderlo. Como dice un compañero que trabaja en el mundo de la prevención la prevención tiene que ser sexy pues si tú no la haces sexy y no la haces atrayente para el trabajador ni va a utilizar el calzado de seguridad ni va a coger la carga como debe cogerla ni se va a hacer el reconocimiento médico entonces tenemos que vender somos comerciales de la prevención ¿vale? Entonces tenemos que vender la prevención y para eso en vigilancia de la salud tenemos que explicar los protocolos ¿vale? Independientemente de las dificultades la normativa es clara y precisa al establecer la vigilancia de la salud que debe ser garantizada por el empresario y se debe ser gratuita los trabajadores eso faltaba que se la cobráramos entonces así que del 50% nos quedábamos en un 15 debe anticiparse los posibles problemas de salud que puedan aparecer el presente anterior al no ver en un pueblo de hace muchos años trabajar una presa X que hacía temas de harina y la población que llevaba entre 20 y 25 años todos los años teníamos 5 y 6 personas con asma por polvo de harina pero asma que era una incapacidad absoluta o total perdón para ese puesto de trabajo o sea tenía que salir o sea era acercarse a la fábrica y ahogarse porque llevan durante 20 años expuestos a niveles de polvo de harina que nadie se había preocupado claro entró la ley tal ya empezamos a apantallar se ponían hasta una máscara a ver si lo piensas ahora en el 2013 y te parece una barbaridad pues yo creo que se siguen dando casos y esto es una masa grande o sea he pedido que te vas a una empresa a una panadería pequeñita y tal y me gustaría ver si los panaderos cuando manipulan la harina que es muy dañina a largo plazo pero muy dañina utilizan las estas entonces al final hay que anticiparse o sea de nada vale tener 6 personas que tienen una enfermedad profesional que además está determinada como un ministerio y que no pueden volver a trabajar en su cliente de la vida en ese puesto de trabajo claro una fábrica de harina donde le ponas hay gente que solo está acostumbrada a hacer harina cuando subes a la oficina a hacer finanzas y tal debe ser protocolizado frente a los riesgos identificados no de los riesgos más frecuentes del puesto de trabajo que ocupa el trabajador hay muchas veces que solo identificamos venga pues está puesto a conducción porque utiliza carretillas solo a lo mejor está puesto a la temperatura es extrema porque entra en cámaras de frío a lo mejor también hace manipulación de manos de cargas porque ya es raro que hay un carretillero 8 horas a subir en una máquina es decir no solo vamos a ver el riesgo básico del carretillero sino que ampliemos un poco debe ser voluntaria para el trabajador salvo en los supuestos que se contempla el artículo 22 de la ley que luego comentaremos debe ser confidencial y respetar los principios científicos y éticos debe ser realizada por personal médico especialista en medicina del trabajo debe ser planificada y coordinada debe ser reiterada es decir efectuada el inicio de la incorporación del trabajo periódica y después de una asocia prolongada debe ser prolongada el tiempo planes de salud post-ocupacionales en una estrecha en una relación con el sistema nacional de salud es decir por ejemplo en el caso que os he puesto la harina la gente que ya se haya jubilado no se les hizo pero se les hubiera hecho un seguimiento porque a lo mejor el problema del asma por harina les salió tres años después de haberse jubilado y un día venían de visita allá a la fábrica no pueden entrar es que mira la enfermedad la tenías y ahora ha saltado entonces debe ser importante debe enfocarse en la protección general de los trabajadores aunque debe prestar especial atención a trabajadores con circunstancias personales menos de edad embarazadas periodo de lactancia etc si, temática y considerar el estudio epidemiológico de datos obtenidos en la evaluación de riesgos debe estar documentada haciendo consta en las pruebas realizadas en los controles de salud con resultados obtenidos ya sabemos cómo debe ser ahora debemos dar el paso de cómo planificarla ¿vale? la planificación es una hoja de ruta nosotros estamos acostumbrados a planificar las medidas correctoras de una evaluación de riesgos oye pues tengo que pintar los pasillos en mi gesto de logística y tengo que poner el cartel de que han instalado unas estanterías nuevas de que el peso máximo de carga es esa es nuestra planificación yo me he encontrado hace relativamente poco en una auditoría que me pedía la planificación de vigilancia de salud y no la teníamos estoy hablando hace tres años no teníamos y hablabas con tu servicio de prevención ajeno que era el que te tenía que facilitar las planificaciones y no sabían de qué estabas hablando o sea no planificábamos la planificación de salud planificaba sí, sí mira te mando la planificación que en abril pasa por tu centro y te hago los 80 reconocimientos que me has pedido esa es la planificación ¿qué es la planificación? vigilancia de salud individual a través de examenes de salud o reconocimientos médicos y análisis con criterios y epidemiológicos vigilancia de salud colectiva sistemáticamente y de forma continuada en función de los riesgos y disponiendo de indicadores para este seguimiento es decir que esas memorias que todos los años nos mandan en solicitudes de prevención ajena en base a las pruebas no te van a dar el resultado de que este furonito de tal tiene este problema pero te van a dar estadísticas que te tienen que valer para hacer planificación estudio las enfermedades y accidentes que ocurran en la empresa solo para identificar su relación si cabe con algún riesgo laboral decíamos el tema de los sobreesfuerzos identificalos porque a lo mejor es verdad que a lo mejor estás pues yo que sé vuelvo al tema de la harina me acuerdo que había un cliente que nos mandaba sacos de 50 kilos pues claro eso para echarlo en la tolva y demás pues dijimos oye pues tienes que obligatorio pasarlo a 25 porque es que hay una guía hay un real decreto de manipulación mal de caras que te lo exige pues esto es identificar de un riesgo y es vigilancia de la salud porque lo que estás protegiendo es al trabajador colaboración con la autoridad sanitaria vigilancia epidemiológica sistemas de información etc promoción de la salud en el lugar de trabajo todas las buenas prácticas que han comentado mis compañeros eso es vigilancia de la salud asistencia de primeros auxilios diálogo interdisciplinar en las disciplinas técnicas es decir que haya interrelación entre las especialidades técnicas y la vigilancia de la salud y informar y informar a los trabajadores la formación también tiene que abarcar el tema de vigilancia de la salud y como esos riesgos a los que les hemos formado a todos y que todo eso lo tenemos que controlar cómo pueden afectar a su salud y cómo vamos a controlar que no les está afectando porque tú por mucha formación si está expuesto 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 al final sí tiene mucha formación pero está expuesto pues informale cómo le va a afectar si os leís el real decreto del ruido te dice que a partir de uno de los valores formación y qué es formación de cómo ponerse unos protectores no, no formación de los niveles que tiene de la hipogalusia de cómo va a afectar a su oído esa exposición continuada a sus niveles de ruido eso es formación desde el punto de vista de vigilancia de la salud ¿consideráis que los reconocimientos médicos aportan para el trabajador? a mí esto es de las que más me ha sorprendido me alegra me alegra que que seamos positivistas porque siempre los de prevención somos como negativos yo creo que esto es bueno que se hagan estos valores ¿vale? yo soy un poco más escéptico yo creo que el trabajador realmente no valora ni le da valor a lo que le estamos haciendo ¿vale? igual por lo que no lo estamos haciendo bien por escasa cultura preventiva en la sociedad en general ¿vale? yo creo que ahí el tema de meter el tema en casa en los colegios en a mí me parece muy bien que hablen de igualdad de sexo de civilización en sí no sé qué pero yo creo que el tema preventivo hay que meterlo en las escuelas es decir si nuestros futuros trabajadores Dios lo quiera del futuro ya en el colegio le estás diciendo aparte de seguridad vial que es un tema que sí se trata le estás diciendo que en el trabajo pueden tener sus papás un accidente o pueden tener un riesgo pues yo creo que ya vendrán más por lo menos más enfocados y más alineados sobre la importancia que tiene esto en la sociedad ¿vale? visión marcial sobre la importancia preventiva ¿qué importancia le damos a la vigilancia de la salud en todo el mundo de la prevención? yo creo que es antes eran los psicosociales yo creo que a base de palos pues los psicosociales nos han entrado a todos pero la vigilancia sigue siendo ahí y a lo mejor es la más importante porque al final es el que te está dando la foto de si todos esos riesgos están afectando a tus trabajadores falta de información de empresarios y trabajadores yo he discutido con mi propia empresa de decir pues busca tu SPA que te haga más barato el reconocimiento estamos quitando valor o sea al final es que a mí me deja 40 euros y ese me deja 35 pero a ver a ti lo que te importa es que el reconocimiento sea bueno de calidad porque es una cosa muy importante o sea no podemos negociar con la vigilancia de la salud ni con la prevención pero con la vigilancia de la salud mucho menos al final si tú quieres una analítica de 9 parámetros si quieres una biometría quieres un electro y quieres no sé qué esto cuesta X y no podemos entrar en el mercadeo de 35 yo 32 yo porque al final va a bajar por algún lado la calidad luego nos quejamos de que nos mandan las unidades móviles que tienen hasta boteras que las contrataciones con personal que pongo en duda que sean médicos del trabajo claro es que no te va a dar un reconocimiento médico a 30 euros cuando el de al lado está pagando 50 entonces falta de información en cuanto al valor ¿vale? confusión entre la diferencia de la salud las actividades de las mutuas y las actividades preventivas de los servicios de protección ajenos nos pasa incluso en nuestro entorno ya muchas veces que hablo con algún interlocutor a nivel nacional y me dicen es que la mutua me ha dicho que no me hace la medición de ruido no, la mutua no hace medición de ruido la mutua es una cosa el servicio de protección ajeno es otra llevamos ya muchos años de separación muchos años desde que la mutua no hace reconocimientos médicos pero seguimos con ese concepto de qué es la mutua qué es un servicio de protección ajeno qué somos nosotros a qué nos dedicamos ¿vale? yo en mi propio departamento a lo mejor tengo personas que se han incorporado que antes estaban en otros departamentos y pensábamos que lo que nos dedicamos era a ver las pantallas a ver si estaban bien colocadas ahora cuando trabajan en este departamento han visto que que no es tan sencillo ¿vale? o tan chorra ¿vale? porque hay veces que nos ven como este es el que me mira la luz ¿no? falta de profesionales sanitarias para atender a toda la población trabajadora pues también puede ser el caso ¿qué es necesario? poner mayor énfasis en los aspectos cuantitativos y cuantitativos de la vigilante como organizaciones de protocolos específicos diseñar adecuadamente las historias clínicos laborales ¿vale? un histórico de esos trabajadores además que si no conseguimos que el reconocimiento médico sea periódico al final tienes un reconocimiento a los 6 años y hace otro entonces no hay una foto de la evolución de la salud de ese trabajador en base a esos riesgos con lo cual estamos un poco cojos para hacer una colaboración estrecha entre la autoridad laboral competente y la autoridad sanitaria con el que se hemos copado o sea aquí aquí tenemos mucha labor porque al final la autoridad laboral hay muchas veces que no no enfoca bien esos temas y la autoridad sanitaria pues también depende entonces bueno aquí es un punto de mejora importante promover la distancia de la salud con un añadido a la calidad de la empresa es decir que sea algo de calidad es decir decíamos antes trabajadores motivados si el trabajador está motivado pues el cliente da mejor servicio a nuestros clientes el cliente está contento todo funciona bien y al final la empresa es rentable esto es un círculo pues aquí exactamente igual es decir si si queremos motivar al trabajador aparte de por el sueldo porque yo creo que la inmensa mayoría a lo mejor hay alguno menos trabaja por el salario pero si a eso le damos algunos otros valores algunos les darán el coche de empresa qué suerte pero a otros si tú le das un fisio para que le pueda dar un masaje y no se tenga que ir a la salida del trabajo a otro fisio de no sé qué que pide horas digamos adornarlo todo para que ese pack sea un valor añadido a los trabajadores es decir cuando en recursos humanos se hace un análisis de oye no esto es tu salario pero esta parte tienes esto y te pongo la fruta y te pongo el fisio eso es un pack que cuando tú tienes un trabajo tienes que valorar porque hay muchas cosas que en otras empresas no tienen entonces hay que darle valor y eso hay que explotarlo y venderlo ¿vale? ayudar a incentivar la integración de la vigilancia de la salud en la gestión preventiva ¿cómo? pues que nos permitan hacer todo eso que las empresas no nos vean como un gasto nos vean como una inversión y nos incentiven para eso en ese aspecto si no conocéis el tema del bonus de prevención que las empresas pueden solicitar si cumplimos unos índices de siniestralidad pues nos está ayudando mucho a los servicios de prevención para facilitar que la gente que al final decide que le tiene que dar la pasta te diga ah pues mira sí sí porque al final es un bien que se reinvierte en el trabajador y que encima voy a recuperar ¿vale? las actividades de vigilancia de salud aunque lo hemos visto ¿vale? para mí la más importante es esta también actuación coordinada de las disciplinas ¿vale? diseño preventivo de los puestos de trabajo identificación y evaluación de riesgos plan de prevención y formación entonces esto tiene que ir coordinada con la vigilancia de la salud que luego como hemos visto será individual colectiva primeros auxilios promoción de la salud en cuanto a campañas ¿vale? consejos sanitarios immunizadores programas sanitarios todo esto está muy bien todo esto es lo que hemos visto pero sin esto o sea esta raya a lo mejor hay que quitarla tiene que estar unida ¿vale? para conseguir realmente avanzar en vigilancia de la salud ¿consideras que los trabajadores valen reconcimientos médicos por vigilancia de la salud? pues yo creo que hay veces que nos ven como ineficaces y hablamos de ineficacia preventiva incluso muchas empresas nos dicen bueno es que tú estás aquí porque la ley me obliga que como 6.500 tenga esto yo solo llego a escuchar en alguna empresa por ahí digo uff en cuanto pueda me escapo pero claro la situación actual te vas a escapar o sea si nos ven como un cumplimiento legal lo tenemos complicado tenemos ahí una labor de coaching y de cambiar un poco la cultura de la empresa brutal ¿no? porque al final pues es como cuando le doy al autónomo y le digo oye que debes hacer reconcimientos médicos otro gasto más pero si es que es por tu salud por tu salud que además aparte cuando me llega un cliente y me va a decir que si no le doy la actitud médica tuya no vas a entrar te voy a tener que quitar ese cliente y esa ruta con lo cual se va a complicar todo entonces es por tu salud pero aparte puede afectar a tu facturación al final del mes ¿vale? entonces no es por un cumplimiento legal es por la salud de los trabajadores ¿vale? pero mira el concepto de gasto preventivo ¿vale? los recursos humanos no son considerados un valor estratégico y ya no hablo solo de prevención sino la función de recursos humanos en los años actuales de tanta crisis los recursos humanos al final no hacer las nóminas si es posible externas la formación que si es la formación ¿para qué? que era esa paradoja cuando no ganamos la vida con recursos humanos efectivamente es que lo que estás gestionando es personas entonces si lo menos importante ahora mismo en las compañías son los recursos humanos el departamento de recursos humanos que está gestionando la gente que está sacando tu empresa adelante yo creo que tenemos un problema de concepto importante ¿no? entonces al final el recurso humano es la persona que viene día a día que te saca la tarea que te saca la faena que encima se queda más hora porque está la cosa como está y que encima se deja la espalda manipulando cajas por encima de ahí entonces por desgracia esto todo el conjunto de estas tres cosas lo que hace es una eficacia preventiva brutal y que ahí es nuestra labor de manchaque para demostrar que no esto es eficacia preventiva pero quizá disculpa las más altas esperas son las que nos están sensibilizadas por ende en este aspecto por caída de recursos humanos la gerencia debería exigirlo y no como vamos siempre lo vais los departamentos de prevención siempre a la carga con todos y vuestra cruzada cuando me quedara en el puesto a ver es cierto que en la época actual de crisis ha habido un corte o sea yo creo que estábamos mejorando muchísimo cada vez la dirección general a lo mejor por el cambio generacional porque fuera estaban más sensibilizados con esto es cierto ya no desde el punto de vista legal sino que veían también la responsabilidad penal hasta aquí o sea eso no lo podemos olvidar hay responsabilidad penal en prevención como muchas veces digo es el único ámbito jurídico en el que tienes que demostrar que eres inocente en el resto tienen que demostrar que tú eres culpable en prevención no ha habido un accidente podrías haber hecho cualquier cosa demuestran que lo has hecho absolutamente todo para evitar el accidente y si no eres culpable o sea que el tema penal influye mucho la crisis nos ha hecho mucho daño nos ha hecho mucho daño porque ya estamos consiguiendo llegar a la dirección general ya hay muchos responsables de prevención de grandes empresas que reportan directamente al director general y yo creo que el mayor problema son los mandos intermedios siempre lo ha sido pero ahora más ¿por qué? porque tienen menos recursos o sea están más ajustados en los almacenes de logística el que antes tenía 6 operarios para llevar 20 pasillos ahora tiene 4 entonces y encima le vas a decir que pare 10 minutos todos los lunes para hablar de prevención que es una buena práctica que se hace mucho en las empresas todos los lunes desde 9 a 9 y cuarto esta semana le vas a hablar de manipulación de cámaras la semana siguiente carretillas cuando tú vas asomando intermedio que tengo 4 tíos que tengo 2 menos que el año pasado y ahora encima la prevención no se lo creen no, no a mí me pagan porque el funcione porque salgan las expediciones porque tal y que cual no me cuentes batallas al final yo estoy de acuerdo con él y que no deja o sea es de acuerdo con los dos en ese sentido pero no deja de ser de arriba abajo los mandos intermedios de ese problema porque a su vez el de arriba le está diciendo saca lo que hay en tiempo efectivamente porque se prima la salida de la mercancía vamos a decir en hora a que tu trabajador te dure tiempo en las mejores condiciones que es el capital humano de tiempo de todas formas una cosa es decir la dirección general puede estar muy convencida pero al final no tenemos que olvidar que los centros de trabajo tienen un presupuesto y al final hay que gestionar el presupuesto con gerente y él tiene que dar cuentas precisamente posiblemente ese director general sobre por qué se ha pasado ese presupuesto entonces al final hay una cosa que no cuadra es decir si yo dedico horas para temas de prevención para tener no sé qué no sé cuántos como decía Guillermo donde antes tenía 6 ahora solamente tengo 4 voy a tener que hacer más horas extra o la percancía no va a salir voy a tener problemas mi presupuesto se va a disparar con lo cual ¿qué haces? mira yo cumplo mi presupuesto que al final por lo que me va a premiar o por lo que me va a valorar mi jefe es por cumplir ese presupuesto y desgraciadamente es uno de esos problemas la dirección general como bien dice Guillermo empieza a estar bueno yo creo que ya llevo unos cuantos años que está concienciada pero ahora la labor está en los mandos intermedios pero pocos es una manera generalista hablar ¿no? entre ese gerente y ese director general discuten los grados de absentismo y el por qué tienen ese dado para llegar a una conclusión muy rápido dirección general bueno en un caso en particular la compañía teníamos unos centros que tenían un absentismo bastante disparado sobre todo cuando los cogimos ¿no? nosotros vamos al personal y había un absentismo brutal tremendo hicimos un plan en el que calculamos hicimos el cálculo de lo que cuesta el absentismo de dinero que no retorna me refiero que dinero que sale de la empresa y no retorna porque sabes que hay una parte de lo que le pagas tú al trabajador y luego te lo descuentas pero hay una parte que no te la descuentas y eso sale ¿no? pues calculamos aproximadamente que en 20 días te dejaban 1000 euros 20 días de baja son 1000 euros ¿cuántos días de baja tienes al mes? pues tengo esto pues mira te estás dejando 8000 euros al mes ¿qué te parece si invirtimos 1000 y vemos si baja el absentismo? ¿y bajó? por eso digo que es un tema de su tiempo y bajó bastante tenemos de vamos alarmante sí llegamos en 30% finalmente la formación te va a llevar a bajada del absentismo la formación te va a llevar a mejor manejo de carga es decir la formación te va a llevar a un montón de cosas y el problema está en traspasarlo a indicadores o a datos de coste es decir verdaderamente estamos preocupados la gente la gente operativamente está preocupada en que hay que sacar las cosas hay que correr para sacar las cosas pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces la gente está corriendo dentro de las naves pero no está siendo productivo ¿por qué? te pongo con el manejo de carretillas van como auténticos cafres acaban tirando un larguero es decir hemos ido muy rápido pero nos hemos tirado 18 horas recogiendo 18 horas recogiendo y dices al final ¿qué ocurre? que como tus carretilleros no saben manejar tienes más problemas tienes más no sé qué lo vas incrementando y te dicen bueno no pero es que yo te digo formación en manejo de carretillas no es que lo suficiente es que tengan el carnet no perdona es que a lo mejor habrá que estar viendo si siguen manejando adecuadamente porque luego las incidencias son constantes y eso te va al manejo de cargas te va a todos los factores yo creo que tenemos que vender la importancia de la formación la importancia de trabajar en esa línea como gran herramienta que nos va a generar grandes ventajas pero venderlo con indicadores es decir venderlo con indicadores venderlo con con datos si tienes un problema también porque en muchos almacenes hay prima de productividad como luchas contra eso puedes formar todo lo que quieras pero el tío tiene que hacer sus 100 cajas porque si no no saca los 20 euros del día ahí hay un problema que hay que trabajando mejor más seguro con menos asentismo seguimos manteniendo la prima o la incrementamos es decir tú puedes estar mareando la perdiz y por ahí estás generando unos despilfarros que son bestiales es decir estás generando despilfarros es decir cuál es el problema que parece que si nos estamos moviendo si la gente el problema que hay que transmitir a los operativos es que si nos estamos moviendo parece que la gente está trabajando porque está añadiendo valor pero no es cierto en muchas ocasiones nos estamos moviendo y la gente no está añadiendo valor la gente está generando al revés problemas ¿por qué? porque en muchas ocasiones es más fácil moverte que perder esos 10 minutos sí, sí, sí al final bueno perdona eso es un problema del operario lo que está hablando pero luego hay que seguir subiendo lo que estamos hablando los mandos intermedios también tienen que tener a lo mejor en sus bonos en sus objetivos pues un porcentaje y para que él lo tenga a lo mejor lo tiene que tener el gerente de la plataforma en el centro de trabajo y para que él lo tenga a lo mejor hay que hablar con el director y decir oye ¿te parece que pongamos un bono de asentismo? ¿y por qué? y dice porque resulta que sumamos todo y nos dejamos 50.000 euros al mes en asentismo oye pues a lo mejor pero si sumas el asentismo si sumas y a partir de ahí empieza a mover la rotura de mercancía sí, todo, todo el coste que te da no incluye rotura de mercancía ni seguro ni nada de eso sobre coste no incluye nada de eso verdaderamente el coste el coste es elevadísimo es decir si tú sumas todos esos factores dentro del ámbito de la prevención dentro del ámbito de la parte operativa el coste es elevadísimo ¿qué ocurre? que todo eso queda marcado dentro de un coste que podemos denominar coste oculto queda ahí y parece que nadie ve entonces verdaderamente hay un factor hay un factor y yo te lo pongo desde una perspectiva clarísima yo que me dedico a la venta de servicios cuando vas a decir formación para el carrerquillero no, es que me la da la mutua y el que se la da la mutua no ha pisado una nave en su vida estoy de acuerdo con lo que dice que va alguien a analizar los riesgos luego viene un tío que no sabe nada manejo de carretilla no, a mí enseñarle a manejar la carretilla no, pero es que además esto tiene que llevar un paso hacia adelante esto tiene que llevar además a una formación de equipos humanos que estén observando y que estén corrigiendo cuando dices eso es que es mucha pasta pero si estamos haciendo un montón de cursos que no sirven para nada y no nos estamos dando el valor adecuado es decir hacemos cursos de comunicación trabajo en equipo y habilidades directivas todas las que se quieran en este país pero no hacemos cursos verdaderamente yo no tengo datos ahora mismo pero me gustaría saber dentro de vuestras de vuestras empresas a qué número de horas se dedican de formación a habilidades directivas a formación de manos intermedios y directivos y qué número de horas estamos dedicando a personal operativo quienes son los que al final nos acaban moviendo las cajas y son los que al final generan valor dentro de la compañía y estaría casi seguro que hay un porcentaje mucho más elevado por arriba que por abajo no necesitan nada prevención es la que más formación más horas de formación se dedican en el centro de trabajo digo cerca de un 70% la formación tiene que ser innovadora por decirlo de alguna forma es decir tú no puedes dar el mismo curso de manipulación de caras que nos llevan dando desde el año 95 porque entonces al final el tío que va al curso de manipulación o al de carretillas o sea al de carretillero que le das todos los años llega le pones el el del toro rojo este el vídeo y te piras entonces ese vídeo o sea yo creo que le quitas la voz y lo pueden doblar porque lo han visto 20 veces entonces eso no es eso no es eficaz o sea eso no es formación de la formación en cuanto a cuántas preguntas y ahora mismo en el ámbito yo os invito a que le hagáis a cualquier carretillero de vuestra empresa la pregunta es cómo cargaría una estantería hay gente que dice cargándola no usted sabe que es una estantería excéntrica como se mueve como se ve dinámica y el tío ahí voy es que hay gente que con 100 carretillero 20 años no conoce la manutención y lo que puede producir además es que yo creo que también no solo es un problema de intervención lo que tenemos que hacer los pensionistas sino de concienciación de esa cultura preventiva que no solamente está en los monjos es que está desde arriba hasta abajo y eso cuesta mucho y es un coste y un esfuerzo grande y en estos tipos que corren pues más yo un poco por hilarlo con el objeto de la jornada que la verdad es que hablamos de vigilancia de salud y los que somos prevencionistas lo podemos extrapolar a todas las áreas de prevención y por hacer un poco de abogada del diablo ya habéis hablado de datos y de indicadores y de asentismos y de bajas yo soy muy poco amiga de sinónimo de pocos accidentes no hay que hacer prevención muchos accidentes hay que hacer más prevención no, equivocado los accidentes al final es un indicador que tienes que corregir y no estamos hablando de corregir estamos hablando de prevenir entonces si hablamos de vigilancia de la salud y de no quedarnos en los reconocimientos médicos baratos si hablamos de vigilancia de la salud sino quedarnos en lo básico de tener un servicio de prevención de vigilancia de la salud que te hace los reconocimientos médicos y como decía Guillermo tenemos apartadita ahí la vigilancia de la salud porque si encima nos podemos enganchar a que lo tienen que hacer los facultativos de la medicina pues parece que la empresa ya no tiene que hacer vigilancia de la salud entonces si empezamos a hablar de todo eso hay que centrarnos en la concienciación en la prevención de arriba a abajo y apoyarnos en indicadores apoyarnos en accidentes apoyarnos en asentismo pero no puede ser nuestro único argumento nuestro argumento no puede ser porque yo ya tengo muy pocos accidentes entonces ¿qué hago? departamento de prevención lo reducimos a la mitad de la mitad no o sea ahora ahora hay mucho menos accidentes que antes antes estábamos hablando de indicadores de accidentes ahora estamos aquí los damnificados de los sobrefuerzos y es lo único que no podemos eliminar pero venimos de datos de la leche y cada vez se hace más prevención por algo será porque estamos hablando de que no nos podemos centrar en coste de bajas coste de días de pues días de baja por empleados indicadores no es que como nos centremos en solo y exclusivamente datos o indicadores pues perdemos la baza y para eso estamos nosotros y el benchmarking ese interno y decía Guillermo cada vez hablamos más con la dirección joder no es lo que cuesta o sea no es lo que cuesta que haya un presupuesto asignado a prevención no sé cuántos aquí tenéis un presupuesto cerrado para prevención que no pase de departamento de prevención el coste del contrato y tres cosas más o sea eso cuesta muchísimo ¿no? y hay que centrarlo así de de arriba a abajo y de cultura preventiva y no cultura como ¿sabes? ¿no? en plan sino de concienciación y de y de no sacar ni siempre por bandera la responsabilidad penal de oye ojo y el tema de los datos de accidentes ¿no? al final yo os decía antes en la exposición que deberíamos ser un poco invisibles en ese sentido ¿no? departamentos que fuéramos invisibles y claro si nuestro argumento siempre es oye las expositas o oye mira que indicadores nos ha costado esta pasta los accidentes de este año pues entonces lo llevamos complicado ¿no? hay que sí sí perdón luego luego hay por eso digo que es de todos estoy de acuerdo porque luego nos pasamos a la vertiente y el trabajador hace años hicimos un análisis bueno se tiene el tiempo y todas estas cosas que requieres a tus técnicos dices vale filtrame los datos del último año ante un elevado absentismo en un centro concreto dices cárgales cuántos fueron en viernes y cuántos fueron en lunes 80% ahora cuando cargas un calendario laboral y dices los puentes se incluida los datos que encuentro o sea la picaresca en todo esto también mezcla por eso digo que es la formación y lo que puede conseguir el trabajador y la empresa desde ambos ¿no? y el conciencia es muy difícil porque unos y otros creo que la casa sí pero no nos no nos olvidemos que tiene que o sea que al final siempre vamos a por el mozo siempre vamos a por el operario y si analizas cada una de las situaciones y empiezas a decir oye es que nosotros hay unos talleres de formación que hacemos donde le colocamos vídeos de malas prácticas de los propios compañeros ¿no? no nos queda más remedio a veces que ponerle la cara sombría así pero es que se los conocen igualmente pero bueno por contaros un ejemplo en Seúr la ropa del mando bueno concretamente el forró pola es de un color del jefe de equipo y el resto de otros ¿vale? cuando ponemos un vídeo y vemos a un tío saltando por una cinta lo primero que te llama la atención es que va vestido de rojo o sea que no es vestido de azul que va vestido de rojo ¿no? y que es el jefe de equipo que está saltando por la cinta y tú dices joder ¿cómo luego va a decir al resto? ahora le dices al mozo que se ha puesto no se puede arrastrar palets no no y ves al capataz arrastrando cuatro palets dañando la mercancía golpeando un la protección de las estanterías al final nosotros hemos puesto en marcha y además yo creo que está cada vez más de moda en muchas organizaciones el tema de procedimiento de observaciones preventivas es decir que el mando tiene que observar o sea no es que haga una inspección de seguridad para ver si el extintor está colgado o no para ver si realmente la cultura preventiva de los procedimientos que tenemos implantados y formados y demás está calando entonces si tú en verano en Sevilla ves que la gente no lleva el calzado de seguridad porque sí pues vale hace 40 grados pero es que como pasa una carretilla bueno si pasa por una carretilla por encima te va a dar un poco de igual pero te quiero decir que si es obligatorio llevar calzado de seguridad en instalaciones y el mando de Sevilla en agosto lo permite pues tenemos un problema entonces todo esto de procedimientos de observaciones preventivas que ya no es una inspección de seguridad que ya dejamos de hacer hace mucho tiempo porque ya más o menos está cogida la esta pues vamos por esa vía es decir medidas de concienciación o sea tú tienes un plan de medidas correctoras y otro plan de medidas de hábitos hablamos de hábitos hábitos seguros entonces que la gente tiene que cumplirlos porque es lo que estás velando por su seguridad hasta que no le metamos ese chip que no estás diciendo esto es un procedimiento impuesto para la empresa no esto es un procedimiento impuesto para protegerte de tus riesgos entonces no verlo como una imposición de la empresa sino ver algo que te estoy protegiendo si yo me tenía algo que has dicho antes y con esto habrías comentado que la prevención tiene que ser sexy y tiene que ser sexy en todos los ámbitos porque ahora estáis hablando o ha habido un momento que hablamos mucho del operativo pero tiene que ser sexy para el mando intermedio tiene que ser sexy para el gerente y la ropa y la ropa que le pongas para ser sexy puede ser totalmente diferente entonces desde nuestro punto de vista cuando nosotros promocionamos hablamos de promoción de salud en el trabajo pero al final es promoción de una empresa segura primero y luego saludable porque si no somos seguros somos saludables el primer paso es concienciar la dirección que va a ser la que vaya hacia abajo la dirección sea al gerente sea más arriba depende la vas a concienciar de una manera diferente que vas a concienciar el salario no la vas a concienciar de que no va a poder levantar su niño sino que va a cumplir los números que le están exigiendo luego tienes que utilizar aunque la palabra sea un poco rara al mando intermedio utilizar el mando intermedio como correa de transmisión de lo que de lo que necesitas si hablamos de vigilancia de la salud cuando llega la persona al médico si el mando intermedio lo está viendo constantemente utilízalo con esas observaciones políticas de observaciones o políticas de detección de preco de síntomas de lesión cosas para que el mando intermedio directamente le mande y que lo vea también que es una inversión para él que esa persona al final vaya al fisioterapeuta que tienes en la empresa porque eso lo que te va a repercutir es que no vas a tener la baja y luego al final llegar y esa observación convertirla si ya has conseguido las inspecciones que ese es el primer paso si ya has conseguido que se inspeccionen los elementos el hardware todo está allá y el mando intermedio ya inspeccionó el hardware luego vas a lo que sería la generación de hábitos lo que decías antes si yo al final me bajo yo tengo que ser ejemplar y el mando intermedio es la persona que tiene que ser ejemplar al final es el que saltará a partir de que yo sea ejemplar es mucho más sencillo llegar al último llegar al último y hay muchas más herramientas que son todas las que habéis comentado porque si te das una manzana pues coño que es gratis me como la manzana si le pones es mucho más sencillo son cosas que al final y luego ya pues el siguiente paso se involucra a la familia al colegio con esa gente es mucho más fácil hay un montón de cosas pero claro tienes que ir hacia abajo sino por mucho que al final y yo creo que aquí la cultura gratis este siempre desde nuestro punto de vista es un poco rara porque al final ofreces algo que es gratis que tiene mucho valor en cuanto al dato que luego podrías obtener cuánta gente se ha apuntado a hacer un determinado taller saludable pero como al final no lo metes con el dato general de la plantilla al final puedes estar haciendo un estorno musculoescalético algo que te han hecho una fisioterapia pero no tienes el dato y no sacas nada en claro no sacas tú sino la empresa no saca nada en claro yo creo que es una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que al final la empresa saque en claro que al realizar determinada acción que es nutrición pues al final todos bajan su riesgo cardiovascular y con eso como no tienen tanto peso bueno bajan sus pesos y como no tienen tanto peso ya no les duele la espalda si es que no hace los manipulos mal es que están gordos que sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo vale hablábamos de ineficacia preventiva anteriormente y creo que muchas de las cosas que hemos visto aquí veamos elementos que nos pueden fallar y volviendo un poco a vigilancia de salud ¿qué nos puede aportar la vigilancia de salud para mejorar la eficacia preventiva? pues en principio nutre con información relevante al sistema de prevención de riesgos ¿vale? al participar en la elaboración de procedimientos preventivos ¿vale? es decir cuando hacemos un procedimiento pues a lo mejor si va muy vinculado a vigilancia de salud deberemos de colaborar también con los médicos y en la aplicación de estas medidas preventivas ayuda en la identificación y evaluación de riesgos laborales muchas veces que tú tienes toda evaluación pero se te están colando por una vía algunos accidentes o algunas bajas o algunas dolencias de trabajadores que vía servicios médicos o vigilancia de salud podemos detectar y ampliar nuestra evaluación de riesgos porque pueden ser riesgos que no estén o bien detectados o bien controlados adecuadamente analizar los factores de riesgos relacionados con las condiciones de trabajo y los efectos son los trabajadores ¿vale? y contribuye a resolver las deficiencias preventivas y ayuda a mejorar el círculo del sistema preventivo de la empresa ¿vale? por lo general los servicios de prevención ajeno desarrollan una vigilancia de salud de calidad pues el 57% habéis comentado que sí el 28% que no ¿vale? bueno yo aquí he dado algunas pinceladas de dónde creemos que debemos de mejorar ¿vale? y he puesto algunas reflexiones de al final del cuestionario podéis apuntar algunos comentarios ¿vale? aquí he puesto uno considero en base a mi experiencia que la especialidad de medicina del trabajo que es lo que realmente se externaliza a día de hoy se resume en realizar reconocimientos médicos iniciales y periódicos considero en general que los servicios de prevención ajenos por el concepto de medicina del trabajo igual a la vigilancia de la salud ofrecen un servicio muy limitado en esta materia que no aporta todo el valor que debería a las empresas más que el mero hecho de saber si a los generales un trabajador es apto o no para el puesto de trabajo esto es una reflexión que habéis colocado uno de vosotros que me parece muy interesante para la pregunta en cuestión ¿vale? ¿cuál es el objetivo de la estrategia? bueno este ya está cambiando están desarrollando el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo con relación con algunas empresas estamos desarrollando la estrategia española para el 2015 y uno de los puntos fundamentales que hemos colaborado en esa estrategia es marcar el tema de mejora o sea no de mejora del servicio sino que realmente los servicios de prevención ajenos aporten valor o sea al final estamos ya hablando de no mi evaluación de riesgos mi plan de emergencia tengo los documentos ahí puestos en las carpetitas muy bonitas como encuadernadas y tal pero a mí me está aportando valor el contrato que yo tengo con mi SPA entonces esto va a seguir en la estrategia ya estaba en la estrategia del 2012 que decía objetivo número uno lograr una mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa con especial atención a las pequeñas y medianas empresas como hemos visto en la encuesta inicial veíamos que solo el 33% de los trabajadores de transportes ya hablo de conductores se hacía el reconocimiento médico solo un 20 y pico se los ofrecían y si nos metemos a rascar hay muchas empresas todavía que después de ¿cuántos años de ley? llevamos ya casi 20 ¿no? 18 años de ley les hablas de esto de la ley de prevención que tienen que tener un sistema de organización preventiva que si recurso preventivo que si asignar por el propio empresario que es un SPA y dicen ¿qué es lo que es eso? a ver como que no entonces era una de las estrategias mejorar aquí y ahí decía un poco lo de la bola de nieve tenemos que ser nosotros los que todo eso lo promovamos ¿vale? ¿con qué fin? mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención poniendo especial énfasis en las entidades especializadas en prevención es decir si nosotros ese PAC cuando vienen los servicios de prevención tengo un módulo estupendo para autónomos y un PAC es como 80 euros es como tarifa plana 80 euros reconocimiento entonces entras es como lo de vigilancia de la salud entras y sales formado evaluado y con un y con un con un informe médico de acto seguro 80 euros yo 82 yo 91 vale ¿me resuelven mi problema con la gestión de los autónomos? sí ¿está aportando valor? yo lo pongo muy en duda entonces cuando nos viene una oferta nos dice oye un este para tus autónomos a mí ofertárselo a mis autónomos como que me echa un poco para atrás diciendo es que les voy a vender me voy a resolver un problema mío de mi problema de coordinación de actividades cuando me llegue telefónica y me diga oye para entrar a mis instalaciones tu autónomo tiene que tener vigilancia de la salud es que no tiene obligación pero yo soy el telefónica y te digo que si no lo tiene no va a entrar nos pasará exactamente lo mismo bueno yo por perdón Guillermo yo por echar una mano a eso a eso del producto es igual exactamente igual que cuando estás midiendo la calidad de los reconocimientos médicos si tú bien el servicio de prevención ajeno que normalmente suele ser el que tú utilizas o alguna de las empresas del grupo a darte ese pack eso tiene que tener un control para que deje de ser eso yo por contaros un poco experiencia nosotros en algunos centros de trabajo hay autónomos hay un grupo de autónomos consistente y lo que hemos hecho ha sido que ese servicio de prevención ajeno haga unas jornadas de sensibilización en las cuales le explique qué es lo que quiere decir el pack para que este ha hecho y que se haga periódicamente todos los años ajustar al final tú eres el que le tienes que poner ese valor añadido al ser especialista el decir oye no va a ser una multa más al autónomo que aparte de autónomos y no sé qué y no sé cuantitos paga 80 euros para que le dejen entrar en Michelin o en no sé dónde no es que oye que te voy a hablar de prevención te voy a hablar de lo que significa te voy a hablar del por qué aunque no estás obligado a ello pero por otro lado vas a solucionar otro tipo de problemas pero de lo que te voy a hablar es de prevención no de que pases por los tres standings abajo total a ver totalmente de acuerdo o sea lo que tenemos que ver es que lo que le ofertamos a nuestros autónomos como responsabilidad social por decirlo de alguna forma sea un producto de calidad por eso decía que es que la estrategia te está diciendo que mejorar la eficacia y la calidad de los servicios de prevención ajenos entonces que esos módulos igual que lo que para nosotros pedimos sea de calidad que lo ofrecemos a los autónomos no sea para cumplir el expediente que tenemos nosotros por nuestro procedimiento de coordinación de actividades empresariales sino que sea algo de calidad entonces que queremos que tengan yo por supuesto me encantaría que todos mis autónomos tuvieran este pack ¿por qué? pero no por el pack en sí sino porque sé que van a tener una formación con lo cual minimiza sus riesgos de sufrir un accidente y veremos por su seguridad y tiene una vigilancia de salud que encima si conseguimos que sea de calidad pues estupendo o sea yo no estoy en contra ni mucho menos lo que digo es que debemos de controlar debemos de controlar que tienen esos packs porque en algunos casos pues bueno pues al final entonces que a lo mejor es mucho mejor y muchos los ofrecen oye me voy a tus instalaciones un sábado me llevo una unidad móvil y te hago a todos los autónomos a lo mejor es mejor porque están todos juntos les das una formación entonces lo que iba un poco es por ejemplo la formación pues tienen un módulo de formación nosotros en nuestro caso pues les pasamos como en principio son los riesgos que nosotros estamos habituados oye pero este pack a lo mejor dale con esta presentación oriéntalo por aquí oriéntalo por aquí no le des como decía antes lo del toro rojo no no dale la formación de sus riesgos en su puesto de trabajo al final le tienes que testar porque es el proveedor de vigilancia de la salud de la gente que trabaja contigo entonces vale criterios de calidad en las evaluaciones de salud o reconocimientos médicos que estén adscritas a protocolos específicos como decía ahí tenemos mucho campo de mejora porque nos faltan muchos protocolos vale y luego cada servicio de prevención ajeno tiene protocolos diferentes incluir una estónica clínica laboral datos de análisis exploración clínica pruebas estudios complementarios etcétera debe haber una descripción detallada del puesto de trabajo y puestos anteriores del tiempo en permanencia en el mismo y puestos anteriores vale esto es una cosa mucho un punto de mejora normalmente cuando tú mandas los listados de la gente que sabe hacer el reconocimiento médico pones oficina oficina con desplazamiento caratillero mozo bueno intentar alimentarlos un poquito más porque toda la información que le demos a los médicos si estamos pidiéndoles que den calidad vamos a por lo menos ponerse lo más fácil posible recordad que las actividades sanitarias no incluirán exploraciones y pruebas que no están relacionadas con los riesgos específicos del puesto de trabajo aunque si en el caso de que puedan agravar las patologías previas a ver esto es un problema porque nosotros hacemos un poco parecido yo creo que fue era marca con Seur nosotros hacemos electrocardiogramas y analítica completa que realmente por protocolo no tenemos obligación eso tiene la dificultad en cuanto a la aptitud médica si te salieron un acto por un ecocardiograma que no está obligatorio por un protocolo ¿qué haces? en principio no te van a dar un acto porque salga una patología pero claro al final tiene un poco cardíaco es un riesgo que corres entonces al final estamos metiéndonos en un campo que es para mejorar el reconocimiento médico darle más valor que es muy bueno pero ojo con esto también que puede tener aunque hemos visto que no hay actos no nos preocupemos las pruebas y las exploraciones deben ir acompañadas de las correspondientes explicación justificación del riesgo o problema de salud que se asocie esto ya lo hemos comentado varias veces información 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 sobre lo que se les va a hacer y por qué se les va a hacer con eso conseguiremos unos porcentajes mucho más altos criterios específicos en la negociación colectiva y hemos visto algunos ejemplos desde por ejemplo en el País Vasco comentabas no en Galicia pueden acordarse de otro tipo de programas preventivos relacionados directamente con los laborales algunos te ponen nosotros tenemos convenios y dicen en País Vasco obligatorio electro en todos ahí se pueden mejorar o definir la evaluación de los resultados de las evaluaciones de salud deberán formar parte del mapa de salud de la plantilla de los trabajadores los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos serán objeto de especial valoración yo creo que ahí es un punto de mejora yo creo que los sensibles sobre todo los que son muy antiguos que nunca los hemos controlado que sabes que tienen que a lo mejor lo sabes por recursos humanos no pues este tiene una minusvalía y nunca has hecho un tema y realmente sensible pero no lo has hecho nunca aún entonces eso el tema de protección de datos y tal pues hay un procedimiento tenemos que tener nuestro procedimiento que ellos mismos nos informen sobre esa sensibilidad y nosotros actuar en consecuencia mientras que no nos vengan estamos un poco atados ¿vale? las actividades sanitarias quedan enmarcadas solo desde la identificación de cualquier relación entre la causa de la enfermedad y los riesgos ¿vale? ¿son obligatorios reconocimientos médicos? como vemos cuatro habéis indicado que sí con algunas salvedades o criterios como hemos comentado pero la mayoría no ¿vale? ¿qué te dice el artículo 22? ya lo hemos visto ¿vale? pero te dice principalmente aquí de este carácter voluntario solo se situarán previo informe de los representantes de los trabajadores los supuestos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores para eficacia si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo para los demás trabajadores o para personas relacionadas con la empresa cuando se ha establecido una disposición legal ¿vale? y aquí de los cuestionarios que hemos pasado muchos tenéis esta esta duda ¿no? ¿se puede obligar a los conductores de vehículos de manutención a realizar vigilancia de la salud y a los trabajadores especialmente sensibles? con respecto a la legislación aplicable el empresario tiene la obligación de proporcionar al trabajador los servicios de vigilancia de la salud y el trabajador salvo determinados casos específicos no tiene obligación de someterse reconocimiento obligatorio a un determinado puesto de la empresa carácteres y conductores de mercancías ¿se puede? hemos visto que en algunos criterios si se puede ¿vale? según el artículo 22 de la ley el carácter voluntario solo es hecho en previo informe de la RLT ¿vale? los supuestos en los que el estado de salud puede constituir un riesgo para las demás o para las terceras por tanto la respuesta es sí obligatorio si se puede ahora hay que buscar las fórmulas una vía convenio colectivo que hemos visto que hay alguna fórmula la segunda con la aprobación de la representación legal de los trabajadores es decir previo acuerdo con la RLT ¿hay otra vía? pues yo entiendo que sí y entiendo que sí porque la semana pasada tuvimos una reunión con la Subdirección General de la Inspección de Trabajo del Ministerio y nos dio una vía que la verdad es que nos dejó a todos un poco bueno igual nos abrió la vista y nos indicó y palabras textuales de Rafael Martínez Mesa registrándolo en la evaluación de riesgos e incluyéndolo como medida preventiva dicha medida es decir si yo en la evaluación de riesgos pongo que es un riesgo para terceros el que un conductor no tenga un acto de vigilancia de la salud y en plan de medidas correctoras pongo medida correctora para solucionar ese riesgo obligatorio reconocimiento médico lo puedes hacer y si el trabajador se niega está incumpliendo una medida correctora que la ley le obliga a cumplirla con lo cual nos estamos metiendo en un círculo peligroso ¿vale? porque ahora veremos algunas sentencias judiciales y tal pero yo me quedé con esa idea es decir que mi comité de empresa o mi RLT no ve y sobre todo por el miedo de los no actos que ya hemos comentado pero yo lo pongo en la evaluación de riesgos y no solo hablo de la obligación del reconocimiento médico ojo hablo del tema de alcohol y drogas si yo pongo en mi evaluación de riesgos que un carretillero no puede conducir bajo los efectos de alcohol y drogas está prohibido conducir bajo esos efectos y en medida preventiva la única forma que tengo que hacerlo es con mediciones esporádicas o controles esporádicos de alcohol y drogas lo puedes hacer dicho por el subdirector general de la inspección de trabajo no he dicho porque ya no falta un paso y luego ya veremos a ver qué pasa en el juzgado de lo social efectivamente pero eso te lo dicen también claro eso te lo dicen también pero los juzgados no habéis grabado no a ti sino al inspector que estuvimos en la misma nos quedamos todos igual es cierto que luego cuando llegan delante del juez pero delante del juez solo llegan o sea lo que él también comentó es que si tú detectas a una persona que es un no acto o que da problemas de alcohol y drogas o sea lo que hay que hacer es tratarlo como un enfermo vigilancia de la salud y hacer un plan dentro de la empresa para mejorar porque tú al final lo que estás protegiendo es a él y a su entorno o sea lo que no puedes hacer es coger hacer tu sobre enemiga 20 días y entonces cuando vayas al juez te va a decir no señor esto es un nulo como la copa o piro y te lo comes con patatas eso sí eso además él lo reconoce ya fuera en el café lo dijo no no luego claro como tú actúes con un acto con actitud sobrevenida por capacidad física y lo largues con 20 días cuando expide procedente te van a dar un nulo como la copa o un pino nosotros tuvimos un caso concreto de tema del alcoholismo y evidentemente la única media que podíamos hacer era sentarle a este señor entonces porque no le puedes hacer esas pruebas que dice ni le hacer un control de droga ni de alcohol ni nada por el estilo ¿cómo se trató? pues efectivamente se trató pues con la representación social le decimos oye este señor tiene un problema entonces se le convenció pues para que fuese una serie de bueno un programa de centro desintoxicación perdón no sabía y bueno pues así se actuó pero el decirle que le tienes que obligar o que le puedes obligar a hacer un reconocimiento médico por mucho que lo haya dicho este señor yo lo pongo en duda o sea por ponerse lo puedes poner y otra cosa los problemas que te generen yo estoy hablando estamos hablando del carácter generalista de la medida es decir ¿se puede obligar a realizar el reconocimiento médico? entendemos que sí vía la primera y la que debemos de intentar todos con nuestros delegados de prevención y nuestro comité de empresa comité de seguridad y salud ¿vale? que no o sea que tú realmente identificas un riesgo y al final eres tú el responsable de prevención que has hecho esa evaluación de riesgos entonces si tú no controlas ese riesgo y pasa algo pues a lo mejor tienes el foco penal de decir oye es que tú sabías que estas personas nosotros tuvimos un caso de una persona que tenía apnea del sueño y tuvimos en otra empresa anterior tuvimos un tema de alcoholismo y hasta que no le pillamos un día llamé a la DGT lo parado le hicieron soplar oye mira mira como salías hijo y ves de estar llamando a la Guardia Civil para que lo paren y lo van a soplar pero si os doy cuenta nos estamos poniendo siempre en el caso de que salga el enfermo y vamos a tratar a las personas como enfermas porque es lo que son y un no acto igual un no acto a lo mejor lo que tienes que sentarte con él es un no acto para ese puesto y a lo mejor para cualquier otro y te tienes que encaminar a buscar una incapacidad absoluta porque es una persona que no puede trabajar pero nos estamos poniendo en esos casos es que aquí no vamos a esos casos aquí nos vamos a los 800 carretilleros que tenemos que no tenemos forma o conductores que no tenemos forma de joder de tener un control por lo menos yo no te digo anual pero entonces animar a esa gente a obligarles pero a obligarles en base a un riesgo porque al final el mensaje es vuelvo a lo mismo información 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 que yo sé que cuando te sientas delante del trabajador y le cuentas la problemática a lo mejor lo entiende y cuando te sientas delante de los delegados son los primeros que ya les ponen el caso diciendo oye y si tengo una persona que tiene una cardiopatía o una epilepsia y está conduciendo un trailer de no sé cuántas toneladas y vas por la carretera y se va a construir tu familia siendo muy burro ¿quieres que le haga el reconocimiento médico para sacarle de la carretera y buscarle otra? sí quiero lo firmamos claro luego van vale pero fírmame que no va a haber ningún despido y ya hablas con recursos con dirección yo voy a firmar que no que terminantemente prohibido y más en la situación actual no puedo con lo cual ellos entiendo que se quieren proteger va a decir oye pero es que no actos no hay y si es un no acto es un enfermo que bien le tratas como un enfermo por el tema del alcohol y drogas o bien le reconduces a una incapacidad absoluta o total entonces el miedo a la obligatoriedad estamos poniéndose en los casos extremos que se da muy poquito y es que además volvemos a un poco el origen de todo que no debe dejar de ser de arriba a abajo todo lo que estás explicando son limitaciones que desde el punto de vista presupuestario si te estás deshaciendo de recursos primero hemos hablado de la falta de no aptos segundo estamos hablando de bastante sentido común o sea no estamos hablando de hacer obligatorio un reconocimiento médico para ir contra la intimidad de nadie estamos hablando de hacer reconocimientos médicos a gente que maneja vehículos o sea desde carretillas hasta furgonetas hasta trader etcétera entonces estamos hablando de algo que va en favor de su persona y de lo que se va a encontrar en su conducción y aparte yo os ponía el ejemplo que nosotros tenemos empresas con representación de trabajadores otros que no y los que no la empresa la dirección ha decidido que basándose en los argumentos que acaba de decir Guillermo y que antes lo hemos hablado podemos hacer el reconocimiento médico obligatorio nos podemos ir a tocar el tema de todo lo que es la ingesta de alcohol etcétera que no dejan de ser riesgos y nos parecía de mucho sentido común es verdad que a nosotros nos acojona lo de hacer obligatorio perdonad por la expresión pero lo de hacer obligatorio el hacer una prueba de alcoholismo o sea una prueba de alcohol porque nos tenemos que ir al extremo pero tiene mucho sentido común que este señor nos dijera que él es un inspector y es un señor inspector y su filosofía es esa luego vamos los demás a las inspecciones y nos encontramos con que esa no es la filosofía pero él es un inspector y lleva relaciones laborales y derecho del trabajo y nos explica claramente que usted como técnico identifica que ir bebido es sinónimo de un riesgo a la hora de conducir sí pues si usted lo vuelca en su evaluación y lo vuelca en su planificación se tiene que llevar una medida preventiva a cabo ¿cuál es la medida preventiva? pues sí pues habrá que buscar soluciones y fórmulas pero tiene mucho sentido común lo que dice otra cosa es que nuestra realidad pues a veces es otra y se dificulta el poder llevar a cabo esa fórmula pero la fórmula la tenía él porque quiere decir que no tiene la ambigüedad de la ley es decir haga usted de carácter obligatorio porque la Guardia Civil no me pregunta bueno me dice eso si lo voy a querer hacer o no entonces en defensa que sí, que sí, que sí sí, no, sí, sí tenemos que entrar en las dos vías o sea yo me pongo en el papel de la RLT de que pongan eso y va a ser muy impopular con lo cual al final ellos se deben a sus trabajadores entonces igual que le estamos pidiendo a ellos el esfuerzo de que firmen eso arriba hay que pedirles el esfuerzo oye en el caso de que haya un acto que a lo mejor tienes un acto en 10 años le vamos a rocorrocorado y eso me lo pones por escrito o como anexo al convenio como quieras que en el caso de que es un no acto se hará la adaptación del puesto o el cambio de puesto que requiera esa persona porque vas a tener 2 ojo es cierto que vamos a tener 2 porque estamos haciendo el 50% a lo mejor si hacemos el 100 que además hay mucha gente que a lo mejor sabe que tiene algo y es el primero que está aquí contra tablas nos sube a 5 pero bueno tampoco es un valor que no va a quebrar ninguna empresa por cambiar una ficha de puesto o por lo menos sacarle la conducción o de la conducción de carretillas oye pues a lo mejor dentro de un almacén aparte de llevar la carretilla puedo hacer otras labores seguro que sí o una traspaleta manual no sé algo entonces ahí tenemos que pero no por no por el hecho de la obligación de no quiero obligatorio no no del hecho de de vigilancia de la salud de que quiero proteger a ese trabajador y a su entorno ¿vale? sí es que es que me estaba acordando de haber hablado con gente de CPC en Cataluña no sé si conocéis ellos han conseguido meter a través de no directamente de la vigilancia el problema que tenían es que conductores que salían eran los servicios de limpieza conductores que salían que sabían que estaban borrachos o sea que lo veían y salían y ellos utilizaban habitualmente al policía municipal que conocían para que fuera la puerta entonces a través de una campaña bastante imaginativa donde relacionan pues la maría con la galleta empezaron a hacer una campaña bastante imaginativa y haciéndolo con con la con el consenso de la representación legal de los trabajadores han conseguido meter como obligatorias el ponerle el alcoholímetro a la persona cuando sale entonces si lo buscáis en internet seguro que en alguna ponencia sale y veréis como ellos lo han enfocado el grupo alza por ejemplo tiene lo mismo todos sus conductores de autobuses no tiene sentido o sea no puedo ser obligatorios el conocimiento que van con 50 personas 50 niños lo que quieras en un autobús bueno pues lo han aprobado pero es vía sentarte con la RLT y contarles un poco oye la problemática vamos a hacerlo y realmente a la persona que tenga ese problema lo vamos a tratar como un enfermo le vamos a poner un plan para que intente curarse y si no se cura pues habrá que tomar otras medidas pero que yo creo que cualquier delegado si le explicas eso lo va a entender perfectamente porque va a ser el primero que no quiera que un compañero suyo esté expuesto a esos riesgos como el tema del carnet por puntos pues hay muchos convenios que cubre oye pues 6 meses si te quitan el carnet porque al final le estamos exigiendo productividades y rapidez y entrega y no se que pues al final le quitan muchos puntos entonces igual que tienes metido el tema de puntos pues tendrás que poner un restructuring de oye cuando tengo un problema médico que le genere un acto temporal o no pues es una reconducción entonces por eso digo que también hay que implicar arriba en alguna ocasión cuando hemos hecho formación en garantías elevadoras la hacemos con la formación en el puesto de trabajo para que vean realmente yo siempre te pregunto como lo hago o como lo tengo que hacer o como lo hago o como lo hago o como lo hago esa frase esa frase es muy buena o como le bajes la velocidad que yo muchas veces que cuando vas a hacer ya te lo ponen en la tortuga en vez de en la liebre te ponen nosotros no nosotros ya lo hemos capado o sea ya no puedes ir más porque está limitado entonces antes cuando venías a hacer el ejercicio rápidamente ponían en la liebre y en cuanto salías de allí eso es una realidad entonces lo que decías que procuramos fuera de carne profundo pero al final como no hay esa parte de arriba o abajo el mando intermedio es muy reacio a poner el carne profundo porque resulta que es el que más le mueve pero no se da cuenta que el que más le mueve es el que más le tira pero es una solución que ya está con lo que ha sido bueno avanzamos el tema de él se ha sido pactada pues prácticamente todos bueno algunos imagino que han puesto por tema de convenios pero en general siempre tiene que ser pactada tema de actuaciones de inspección de trabajo en el 2009 me parece que salió la guía para las actuaciones de inspección de trabajo en seguridad social en materia de seguridad vial en las empresas y concretamente había una en el sector transporte que en función de los cenajes de cada uno si es logística pura pues tienen los cenajes pero si es transporte pues muchos nos hemos visto dentro de esta campaña la nuestra hemos tenido como 6 inspecciones de seguridad vial y esto es un poco lo que están pidiendo que esto también lo hemos discutido con el inspector y bueno pues la verdad es que se han metido a pedir cosas que es difícil de controlar y muchas tienen que ver con vigilancia de la salud factores de riesgo que tiene que tener la evaluación actitudes del trabajador emociones en la conducción o sea yo he llegado a hablar con un inspector que me ha dicho sí, sí es que diariamente antes de salir a ruta o a reparto tienes que evaluar que emocionalmente el tío está capacitado está preparado está animado está entonces antes de ir ¿estás bien? sí salir ¿estás bien? sí a ver llega un momento en que trabajar difícil pero es que me lo voy a decir así no, no es que diariamente tienes que analizar y los errores humanos están contemplados digo sí, hombre si va a velocidad va a 200 pues es un error humano o sea los errores humanos están contemplados falta de mantenimiento de los vehículos bueno, pues sí lo puedo entender vale antes hay veces que los vehículos no estaban contemplados como un equipo de trabajo era un bueno, pues eso un vehículo bueno, pues han metido un poquito que tiene que estar contemplado como si fuera un equipo de trabajo entonces igual que haces con las características elevadoras pues tienes que hacer con tus vehículos no solo basarnos en la ITV vale sino que hacer un poquito más sueño y conducción alcohol y drogas en la conducción vale que si está contemplada la evaluación de heredos claro, yo lo contemplo bueno, media preventiva no bebas no te drogues es que no puedo poner otra cosa oye si bebes no conduzcas es que no puedo hacer más en esto Guillermo te interrumpo perdóname en una inspección que tuvimos nos obligaron a informar a todos los conductores sobre los efectos secundarios de las principales familias de las medicinas la advención de cienquinas prueba de provocarte esto y esto en ese sentido la inspección es demasiado sobreproteccionista hasta extremos a veces un tanto paternalistas otro día el inspector este nos puso bastantes vídeos y puso uno ¿te acuerdas? que era efectos de las drogas en la conducción en Youtube o sea si metéis efectos de las drogas en la conducción entonces si sale un tío entonces va poniéndote el eterito de cannabis LSD entonces realmente que les pones ese vídeo oye que sepas que todo esto cuando estás conduciendo y otro que se queda dormido y otro o sea eran como 10 ¿te acuerdas? y la verdad es que era un vídeo muy curioso y yo voy a buscarlo porque a lo mejor en algunos cursos lo ponemos efectos en las drogas en la conducción o algo así en Youtube y la verdad es que era curioso pero claro aquí te meten esto y dices vale ¿y qué hago? en mi evaluación de resultados ¿qué pongo? fármacos y conducción y agresividad pues es cierto ahí sí que intentamos vigilancia de la salud y creo que no sé quién comentó el otro día que en alguna comunidad autónoma les estaba obligando a que el médico cuando receta algún medicamento informe sobre los efectos secundarios en la conducción creo que no sé en qué comunidad autónoma hay un logotipo en los medicamentos sí que te marca este efecto pero al final ¿tú lo controlas? es decir yo creo que hay mucha gente que se lo toma sí tiene efectos pero bueno me voy igual y aparte perdona no aparte llevamos unos años en los que no podemos facilitar medicamentos por lo tanto si no puedo facilitarlo no puedo tener el control sobre esos medicamentos en cada uno si se toma algo en su casa o lo comunica él entonces te tienes que curar en salud oye en la evaluación de riesgos una media preventiva si tomas algo lo tienes que comunicar o leerte el prospecto indicar que no puedes conducir eso es una de las cosas que nosotros informamos a todos los trabajadores sobre todo cuando manejan por maquinaria lo que decimos es que si van a su médico de cabecera les comuniquen el trabajo que hacen de cara a que bueno pues en alguna medida si existe alguna otra medicación que pueda ser similar pero que no produzca esos efectos pues que utilice y si no pues ahí ya tienes un problema es que realmente es un no acto semanal y por qué no le da la baja el médico de cabecera porque a ti te llega y te dice el trabajador te viene con una medicina y te dice no puedo conducir yo no puedo conducir y por qué la ley de protección de datos me han parado o sea yo pues yo tengo que decir que estoy deprimido o tengo un problema no sé qué bueno yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos y decir oye pues mira si no me dices por qué no puedes conducir o sea ahí también la empresa tiene que tener una protección entonces si no puedes conducir pues dime por qué de la forma yo creo que es un poco parte de el rizo sí efectivamente bueno el tema de estrés y ansiedad también tiene que estar registrado en la evaluación de riesgos con lo cual en la mayoría de las campañas la medida o la diligencia que nos ha llegado es evaluación de riesgos psicosociales para tus conductores en el caso que no la tuviéramos hecha por el tema de emociones en la conducción esto es ansiedad entonces aunque esté reflejado el riesgo si tú estrés si pues mira es que tiene que hacer 40 recogidas y 40 no sé qué y va a un ritmo de no sé qué esto es un riesgo medio alto específico de riesgos psicosociales con lo cual al final los riesgos psicosociales en nuestro sector no nos vamos a librar ninguno velocidad pues igual que si está contemplado medidas a tener en cuenta respecto al trabajador vigilancia de la salud antes de revisarse la evaluación a fin de determinar adecuadamente los riesgos derivados de la conducción aplicar método acorde a dicha evaluación tócate las narices pues vale pero no se moja otra cosa es que luego te diga obligatorio en una diligencia obligatorio regociamiento con los conductores luego te pones a hablar porque encima están los delegados tal bueno que lo habían hecho una vez digo venga mira lo han hecho hace 12 años vale pues ya cumple pues vale pero en cambio te vas a la inspección luego de Cantabria y te dicen no no anual y además te lo pongo por escrito y luego llega el juez y te dice no entonces ahí estamos en un terreno complicado controles de alcoholemia normativa aplicable normas jurídico técnicas los valores límites establecidos en el fijado de EGT pero no te dice nada más te dice vale pues vale el reconocimiento médico puede establecerse como obligatorio cuando el estado del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo para los demás trabajadores o para personas relacionadas con la empresa siempre con informe previo de los representantes de los trabajadores o sea por un lado el inspector de trabajo el subdirector general del inspector de trabajo de este país nos dice que si lo podemos hacer pero en la guía que aquí no he puesto pero la firma él porque la hizo él te dice siempre con informe previo de los representantes de los trabajadores tócate las narices con lo cual la fórmula que nos ha contado pues bueno hasta que no la pongamos en marcha alguno seamos el valiente que lo implante y nos estrellemos contra un juez entonces actuaciones especiales de trabajo esto esto es una una diligencia que hemos recibido nuestra empresa sobre plan de prevención incluir en el plan de prevención las referencias específicas de seguridad vial laboral determinando las exigencias derivadas de la misma evaluación de riesgos laborales completar la evaluación por puestos de trabajo aportada incluyendo una mayor concrecio relación de los mismos específicos derivados de la actividad vial tipo de ruta regular o variable condiciones características de la vía pública utilizar o sea tienes que analizar la vía tienes que saber por qué carreteras va a pasar y evaluarla entonces una empresa que se dedique al transporte de hormigón tiene que saber cómo está la obra si ha llovido no ha llovido si ha nevado no ha nevado en ese sentido y vuelvo a lo que he retomado antes en esta misma inspección nos obligaron a identificar todos los puntos negros de la comunidad gallega y dáselos por escrito y no los tiene la DGT la tía la DGT o sea la coges de la DGT y se la das y se lo pasamos ah se la pasan a los trabajadores yo lo veía esto como un campo de fomento del empleo en la prevención de riesgos porque ahora en cada camión vamos a poner un técnico entonces va a ir haciendo la evaluación a medida que hacemos la ruta duplicamos la plantilla pero fomentamos el empleo jornada y horario de la misma tiempo exigido paralización condiciones de estado de trabajador móvil de forma que se incluya una relación más completa y específica de los riesgos en los que está expuesto el personal móvil de la misma y se determinen las medidas preventivas a adoptar planificación incluir en la planificación de la actividad preventiva las medidas correctoras derivadas de las evaluaciones con el plazo de la formación preventiva redactar un plan de formación preventiva específico para la empresa en el que se indica la formación impartida en puestos de trabajo en función de los riesgos específicos sobre la seguridad vial vigilancia de la salud redactar el plan de vigilancia de la salud en el que se especifique por puestos de trabajo los reconocimientos médicos a practicar su carácter obligatorio o voluntario para el trabajador su carácter inicial y periódico con especificación de superioridad así como los protocolos médicos a aplicar en función de los riesgos medidas de emergencia completar las medidas de emergencia aportadas incluyendo referencias a las posibles situaciones de emergencia del personal móvil de los que van en los vehículos y coordinación de actividades deberá completarse las actuaciones de coordinación preventiva con las empresas larga duración ¿hacemos algo? pues en principio sí prácticamente todos hacemos larga duración ¿vale? es un examen periódico tras la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo después de una ausencia prolongada ¿vale? identifica y constata las causas de ausencia prolongada por razones de salud para identificar cualquier relación con riesgo laboral consiste en un examen médico específico aquí es donde yo más problemas me he encontrado con mi servicio de prevención ajeno porque cada vez que mando a un baja prolongada la patología que tienen y se la miran entonces te llega el trabajador que ha tenido una fractura de hombro y no le han hecho ni este movimiento entonces ¿esto para qué sirve? o se lo mandas detallado que además concopia al responsable nacional de tu cuenta en negrita marcado subrayado es decir esta persona ha tenido que además es información médica confidencial con lo cual nosotros como técnicos se la podemos pasar que ha tenido una fractura del hombro o se lo tiene que informar el trabajador y luego cuando llega el trabajador con un mosqueo que te cagas dice es que he ido a que me vean el hombro y me han mirado a la vista a mí me piden que lleve el informe del médico pero que luego se lo leen pero no te hacen las pruebas por lo menos lo habitual lo habitual pues también ahí los trabajadores tienen que oye que me parece muy bien que me veas la vista pero que mi problema ha sido de hombro o sea el trabajador si tú no le informas previamente le dices oye entonces claro nosotros ya hemos cambiado el protocolo cada vez que mandamos a uno hablamos con el trabajador oye insiste mucho por favor que hay veces que se despistan pero claro no tenemos que llegar a esos niveles tendría que estar muy muy atado esto una sentencia de un tema de incorporación por baja prolongada de sentencia de la sala social del tribunal superior del principal de Asturias de noviembre del 2009 despido no lo vulneración del derecho a la intimidad negativa a someterse a reconocimiento médico tras largo periodo de baja falta de acreditación que la medida es imprescindible para conseguir los fines previstos en el artículo 22.1 de la ley de prevención es decir hay veces que mandamos este reconocimiento médico nos dan un acto procedemos con una actitud sobrevenida en un despido procedente con 20 días y llega el tribunal y te dice que no ¿por qué? porque no falta acreditación de que la medida es imprescindible para conseguir los fines previstos es decir ¿era realmente necesario que tuvieras actitud médica para para ese trabajo? ¿habéis hecho correctamente los protocolos? ¿no habéis hecho correctamente los protocolos? entonces aquí es verdad que cuando hay un despido en principio procedente con una actitud sobrevenida con 20 días los jueces yo conozco pocos casos nosotros solo hemos tenido un caso de un despido solo solo he tenido un nulo y fue despido porque además el propio trabajador parecía que lo estaba forzando y delante del juez se estropeó todo porque el médico que le había dado el no acto dijo bueno igual puede ser acto con restricciones entonces ¿por qué firmas un no acto? y veníamos hasta juicio entonces ahí los servicios de prevención ajenos yo creo que por eso tampoco dan muchos no actos porque al final es una responsabilidad al final un no acto tú sabes que puedes estar firmando la sentencia de despido de un trabajador con lo cual tienes que tenerlo muy clarito por eso no hay muchos no actos ¿vale? trabajadores sensibles ¿vale? bueno artículo 25 el tema especialmente sensible maternidad y protección de los menores la vigilancia de las salud trabajadores contempla la presencia de trabajar especialmente dice el personal sanitario del servicio de prevención estudiar ahí valorar especialmente los riesgos que puedan afectar a los trabajadores en situación de embarazo parte reciente menores trabajadores especialmente sensibles según el artículo 37 ¿vale? entonces esto bueno pues que sepamos que tenemos que tener nuestro procedimiento que aquí sí que han mejorado bastante los servicios de prevención ajenos en la gestión de los sensibles yo creo que lo que fallamos era un poco de a lo mejor de información entre el sensible el servicio de prevención y el servicio de vigilancia de la salud pero yo creo que aquí sí que se están haciendo medianamente bien las cosas ¿vale? ¿algún comentario que habéis hecho de preguntas? sobre prevención he de hacer la siguiente pregunta nosotros somos una empresa de transportes de mercancías por carretera más de 100 trabajadores transportamos mercancía para un fabricante tal, tal, tal muchos de ellos tienen su propia prevención y me obligan a informar de los riesgos de sus propios almacenes a todos mis conductores porque en algún momento puedan ir a descargar sus almacenes bueno lo he puesto aquí porque yo creo que es una reflexión para que estas jornadas tienen que continuar entonces vemos que hay mucho campo es un tema de coordinación de actividades empresariales y demás no tiene que ver con vigilancia de la salud así que bueno os animo al instituto a a Fomento que es el que tiene que patrocinar y a uno el bueno el seguir con estas jornadas porque vemos que hay sobre todo el tema de coordinación de actividades yo creo que es un tema bastante de bastante debate un aspecto muy importante de la vigilancia de las luces es la promoción de la salud que se tiene desatendido yo creo que todo lo que hemos visto refleja esto ¿vale? o sea la promoción de la salud se tiene desatendido ya hemos visto que se están haciendo muchas cosas y que tenemos que seguir mejorando ¿vale? el tema de auditoría legal pues también lo dejo un poco abierto a futuras vigilancias donde está pendiente de desarrollo no están resultos los problemas planteados ni coordinados con los criterios comunidades autónomas efectivamente cada comunidad autónoma luego tiene algunos criterios abrir el debate sobre el que se espera medicina al trabajo y si se obtiene vigilancia de la salud evaluaciones adicionales para trabajadores sensibles en la organización activa como se espera yo creo que todos estos temas en la medida de lo posible lo hemos intentado tocar ¿vale? conclusiones poner mayores énfasis en los aspectos de vigilancia de la salud relacionados con la aplicación de protocolos específicos diseñar adecuadamente las historias clínicas favorecer más la colaboración entre la autoridad laboral y la sanitaria promover la vigilancia de la salud como un valor añadido de calidad de la empresa considerar realmente la vigilancia de la salud como una parte de las disciplinas preventivas es decir integrarlas ¿vale? e ayudar a la incentivación de la integración de la vigilancia de la gestión preventiva ¿vale? la especialidad de la medicina de la medicina del trabajo tiene como visión la vigilancia de la salud de los trabajadores la promoción y consolidación de la cultura empresarial preventiva debe dar cabida a la vigilancia del compromiso de las autoridades sanitarias y laborales el diseño de la organización y la inserción de programas integrados posocupacionales de la vigilancia de la salud la detección precoz de alteraciones y la valoración colectiva del estado de salud no solo los individuos sino los colectivos ¿vale? y con esto ajustándome un poco al aviso que me ha dado Jesús ¿vale? abriríamos debate lo que pasa es que claro el debate era de una y media a dos yo creo que el debate ha sido en directo ¿vale? no sé si tenéis algún comentario más algún dato pues por nuestra parte muchas gracias por la asistencia por el debate que yo creo que ha sido muy interesante y gracias a a los maldiosos ponentes que hemos tenido muchas gracias